¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Menuda locura, menuda película más loca me tragué ayer, que yo no sabía ni a lo que iba, y me quedé totalmente loquísimo, y es que sí, chicos. Aparte de la película que vi ayer, también tengo que comentaros lo que os comento de vez en cuando. Comentad aquí en los comentarios lo que os dé la gana sobre la película, vuestra opinión, para arriba y para abajo, dadle me gusta al vídeo si os ha molado, dadle al no me gusta si no os ha gustado, y por supuesto, si no estáis suscritos y os mola lo que hay aquí, que tenéis opinión, no dudéis en suscribiros, que es gratis, y además, dadle a la campanita de notificación para que YouTube os avise cada vez que suba vídeos, no vayáis a perderos, no, porque están suscritos, y que no os enteréis cuando subo vídeos, pues tampoco tenemos ese sentido. Así que nada. Ahora ya puedo tener vía libre para comentar lo que pienso sobre Bullet Train, una película que vi ayer, la última peli de Brad Pitt y de 200 personas más, que me dejó muy loco. Y es que me dejó muy loco porque yo no tenía ni idea de por dónde iban los tiros, yo sabía que salía Brad Pitt, que salía Bad Bunny, que había ahí acción, pero no tenía el contexto de qué iba la peli, ni quién la dirigía, ni nada por el estilo, es una película de David Leitch, entiendo que se dice así o algo por el estilo, ¿y quién es David Leitch? No voy a mentir, ¿vale? Es el único que me he estudiado un poquito a ver de dónde viene este muchacho, porque me llamó mucho la atención el tono de la película, y es que es el director de películas, pues como por ejemplo, Deadpool 2, John Wick 1, y el tío también ha sido como coordinador de especialistas, corógrafo de películas de a nivel de acción, de peleas, ha trabajado en un montón de películas, en Fast and Furious, en No Body, o sea, en un montón de películas, entonces claro, ahora que ya sé el contexto de dónde viene, entiendo el motivo por el cual esta peli tiene esos puntos tan top a nivel de acción, y sobre todo, tan chorras a nivel de humor, la verdad es que a mí me ha convencido 100%. Y es que a nivel de guión es bastante sencilla, estamos en Tokio, y el protagonista principal de la película será el famoso Trenbala, el bullet train de Tokio que recorre todo el territorio, ¿vale? Nuestro personaje principal, el protagonista será Brad Pitt, supuestamente nos lo pintan como un ladrón o algo por el estilo, una especie de mercenario ladrón, algo así, que va a hacer un trabajo relativamente sencillo, que básicamente es introducirse en este tren, robar un maletín plateado con un tren pegado en el mango y pirarse, en principio no hay nada más, obviamente todo esto se irá desarrollando y será una rueda de acontecimientos cuando una multitud muy amplia de personajes quieran hacerse con el maletín, y es que estamos hablando desde asesinos a sueldo, hasta sicarios, hasta gente del cártel mexicano, hasta gente de la yakuza japonesa, hasta asesinos rusos, o sea, hay una locura. Hasta objetos inanimados y animales. Se irán detrás del maletín, así que os podéis imaginar la movida. Así que vamos al lío. Rápidamente decir que a nivel de acción y a nivel de comedia, que básicamente son los dos puntos fuertes de la trama de la peli, a mí me han encantado. Obviamente la acción es brutal y descontrolada, frenética, sangrienta, gore y todo lo que me mola, o sea, cosas que habíamos visto ya en Deadpool o en John Wick, por ejemplo, y el humor es desternillante. Obviamente habrá alguna broma que no haga gracia, pero realmente para mí pocas. Este tipo de humor estúpido, pero bien hilado y bien buscado, y a veces soez porque sí, me encantan. Es un estilo, pues, es fácil ahora decirlo a todo lo pasado, ¿no? Pero un poco lo que podemos vivir casi siempre con Deadpool. Entonces, a mí me ha encantado. Hay gente que le ha parecido una mierda la película, pero entiendo que es gente que había pensado en ir a ver algo serio de acción. Yo solo con ver los trailers ya sabía que el cachondeo estaba presente, así que la promesa que me habían justamente prometido para mí la han cumplido. Acción, frenética y gore a raudales, y ya sabéis, humor tonto y estúpido. Mezclado todo ello con una edición bastante interesante, un nivel de producción muy alto, porque se nota que han invertido un montonazo de pasta, no solo por los actores, sino por las escenas que han grabado, la escenografía, los exteriores, los decorados, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha encantado eso, la edición de la película en sí. No os volváis locos con lo que acabo de decir o lo que voy a decir, pero a mí me ha recordado un poco a la típica película que podríamos ver de Quentin Tarantino. Obviamente, David no es Quentin, pero en el sentido de un montón de acción, comentarios ingeniosos, diálogos picantes y oscuros, y a la vez, un conglomerado de una gran multitud de actores famosísimos, haciendo papeles, pues, de lo más delirantes. Entonces, esa combinación a mí me ha encantado, es como la medida justa de picante y dulce que le va a la mezcla, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto me ha encantado. Y creo que no hay mejor forma de continuar este vídeo y finalizarlo que básicamente comentar brevemente, 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 lo que pienso de cada uno de los personajes. Porque además, hacen lo típico que ocurre en muchas películas que a mí me encanta, personalmente, que es el de ir presentando a los personajes poco a poco, en el sentido de Aparece un tío, una escena y de repente subtítulo, NENGANITO y siguen con el contexto. Otra escena, FULANITO. Y a mí esas movidas, no sé, no sé por qué, me gusta, me gusta el orden así de las cosas, me llama la atención. Así que vamos a ir un poco con todos los personajes que han ido saliendo. No haré ningún spoiler porque ya os digo, va a ser todo a grosso modo, pero así creo que podemos hacer un repaso bastante amplio de lo que vamos a ver en Bullet Train. Empezamos con el primer personaje que básicamente es el padre, un tío japonés que se mete en ese tren porque a su hijo le han empujado de un balcón, o sea, de un tejado de unos grandes almacenes y el muchacho está casi en coma ahí en el hospital y de repente el tío este recibe una notita diciendo que el responsable de ese accidente de su hijo está dentro del tren. ¿Qué hace el padre? Coger una pistola e irse para el tren directo a cargarse al cabrito que le ha hecho eso a su hijo. Sinceramente, de los personajes más flojillos para mí dentro del contexto de la peli, pero bueno, tiene que haber un inicio y es este, el padre. Luego continuamos con Mariquita. ¿Y quién es Mariquita? Bueno, Mariquita es el nombre en clave que tiene Brad Pitt en la película. Para mí, espectacular. Me encanta ver a Brad Pitt en personajes cómicos, un poco fuera de lo que estoy acostumbrado a ver de él como en Seven, por ejemplo, y es que me encanta el tono este de una especie como de sicario, mercenario, pero que se nota que ha tenido una vida dura y ahora lleva un tiempo siendo muy zen, que va yendo a psicólogos, psiquiatras, que lee libros de autoayuda. Me encanta cómo está toda la película intentando hacer referencia a esas enseñanzas que le dan y al final siempre termina yendo por la vía de la violencia. Para mí, me ha encantado y ha sido de los personajes que me han parecido obviamente más graciosos. De hecho, es el protagonista, así que brillante como siempre. Luego tenemos a Los Gemelos, que me quedo loco porque tenemos ahí a Quicksilver y luego al otro personaje que no sé en qué otras películas le he visto, pero es mitiquísimo, se nota que han aparecido en otras pelis y básicamente son Limón y Mandarina, los personajes o los nombres en clave que se han puesto. Todo muy loco, Mandarina me flipa porque se lo toma muy en serio, en cambio Limón es un cachondo, todo está un poco siempre dentro de la broma y su mayor héroe es Thomas el Trenecito y sus amigos y está toda la película haciendo referencia a las enseñanzas de esa estúpida serie para niños y es que hay un momento en que ya la cabeza te va a reventar y solo puedes descojonarte con lo que dicen, me encanta el papel de estos dos muchachos. Luego tenemos al hijo que ¿quién es el hijo? El hijo es digamos un personaje que tanto Limón como Mandarina tienen que ir a buscar dentro del tren aparte de llevar el famoso maletín. El hijo es pues eso, el hijo de un magnate del jefe de la yakuza japonesa tampoco tiene una importancia vital pero me hace gracia porque es el actor que hace de soldado jovenzuelo en la película Fury Corazones de Acero también junto a Brad Pitt así que bueno está totalmente cambiado y se le da un aire a Post Malone entonces me hizo gracia verle la película es tampoco mucho más importante me gusta mucho más Limón y Mandarina que están al borde al borde con Brad Pitt de ganarse toda la película pero es que tenéis que verla son dos personajes desterrigantes. Luego tenemos al príncipe ¿y qué es el príncipe? Pues básicamente una muchacha que hasta el final de la película no entenderemos muy bien cuál es su contexto pero hace el papel como de niñita jovencita que está indefensa y en realidad es una de las que maneja los hilos dentro de esta trama tan extraña en busca de este maletín asesinatos y demás no puedo hablar mucho más para no destapar parte de la trama pero la verdad es que su personaje me ha parecido no muy entretenido pero me ha parecido que está muy bien hecho luego tenemos a el lobo el famoso Bad Bunny que queríamos ver todos a ver cuál era su aparición aquí en esta película yo tenía curiosidad a mí personalmente Bad Bunny es un artista que me mola obviamente no soy el mayor fan de él pero yo le respeto no tengo ningún tipo de problema independientemente del contexto de su música y demás a mí me gusta me entretiene y pienso que ha logrado muchísimo en su vida y entonces pues tenía curiosidad para verle en su faceta de actor dentro de lo que puede lo que puede ser esta película que es de cachondeo para lo que sale que tampoco quiero hacer spoiler pero no es que sea un gran número de minutos en el film está bien y me parece entretenido su papel está correcto luego tenemos a la vispón ¿quién es la vispón? pues nada más y nada menos que domino de Deadpool 2 ahora todo empieza a encajar sinceramente no tiene una gran importancia en la película pero hay una escena en concreto que la hace junto a Brad Pitt que es también de lo más desternillante de la película y me parece espectacular tampoco mucho spoiler es una pelea entre ellos dos pero que me parece súper original y muy divertido y ya empiezan a quedar pocos personajes estamos hablando por un lado de el abuelo que será el padre de el padre que tiene que ir al tren para resolver una duda del pasado ya os digo tampoco me hace mucha gracia porque es un personaje bastante más serio que los otros pero siempre está guay porque es Scorpion de Mortal Kombat o uno de los villanos de Lobendo Inmortal que es que de no verle en ningún lado ahora tenerlo hasta en la sopa a este actor así que en ese aspecto muy bien en cuanto a peleas espectacular se nota que tiene un manejo importante de las artes marciales luego tenemos a la peste blanca que básicamente es el villano de la forma del agua y ya os digo no tiene una participación muy importante en la película pero su presencia y su personaje sí que están constantes en todo el hilo conductor pero ya os digo los momentos que aparece muy bien sin que sea realmente algo que me llame mucho la atención en comparación a otros personajes pero su presencia es bastante imponente que es lo que quieren conseguir me ha encantado y ahora vamos con los dos personajes más locos de la película porque uno de los personajes es la serpiente hay una serpiente sí concretamente estoy hablando de un animal no es un personaje como tal humano es una serpiente que se escapa dentro del tren que es de las más venenosas de todo el mundo ya desde el principio de la película en una noticia de la televisión hace referencia a que han robado esa serpiente del zoológico y ya os digo no os voy a decir la importancia o no importancia que tiene la historia esta muchachita pero sí que genera bastante tensión el saber que está por ahí debajo de cualquier asiento esperando a morder a su siguiente víctima y ahora ya por último pero no por ello menos importante vais a flipar la botella de agua sí sí hay un pequeño momento de la película donde hacemos el seguimiento desde el principio del film hasta el final de una maldita botella de agua desde que la compran en la máquina expendedora hasta que acaba en ah tendréis que ver la película para verlo pero me parece desternillante que vayan haciendo esto con personajes tan importantes en el film y que lleguen a meter por ahí en medio pues eso a una serpiente o a una maldita botella de agua es de locos y ya sin hacer tampoco muchos spoilers porque al final solo es un pequeño detalle un pequeño homenaje un pequeño guiño un pequeño comentario a Sandra Bullock que aparece ahí al final de la película en un momento dado y que en cierto modo aunque no esté presente en todo momento sí que está presente su esencia ya que habla en todo momento por teléfono con Brad Pitt y me parece que su actuación está muy guay pese a ser una voz en el 90% del film así que en ese aspecto genial y ya que estamos en los spoilers hay un personaje que se llama Carver si no voy equivocado que no aparece mucho en la peli no aparece casi nada no os puedo decir si es importante o no pero teniendo en cuenta quién es el director y todo el contexto solo os diré que el actor que lo interpreta empieza por Ryan y acaba por Reynolds es que la película me ha ido sorprendiendo cada minuto ya os digo no es la mejor película que he visto en mi vida pero lo que prometen lo cumplen a mí me ha encantado y sin duda alguna cuando esté en Blu-ray va a estar en mi estantería para verla y partirme el culo siempre que quiera así que en ese aspecto yo estoy muy contento así que nada chicos ahora sí ahora sí quien haya visto Bullet Train dejad en los comentarios vuestra opinión porque ahora que ya sabéis lo que pienso y tú concretamente tú y tú y tú